Es una creación inédita, es de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es única en su caso en el país. Hay de varios tipos de profesores, hay profesores ya universitarios de la propia unidad académica que se han especializado en estos temas, o sea que tienen tiempo ya en procesos de especialización, una vez que concluyen los procesos de especialización es que arranca la especialidad. Hay profesores que manejan algunos temas específicos de otras unidades académicas, por ejemplo en atención de problemas de adicciones, pues está la unidad de psicología con la que tenemos un trato bastante bueno. Aparte de instituciones externas, especialmente el CRIM de la UNAM, con ellos hemos venido trabajando y empezamos a trabajar algunos programas, la parte de cultura de paz y modelos de violencia.